En nuestra vida tenemos como una doble faceta de nuestra vida profesional y personal. Y siempre en una de las dos hay alguna área en nuestra vida siempre en la que no creemos tanto o en la que tenemos inseguridad. Y pues siempre tienes que intentar trabajar en eso. Yo cuando era pequeña tenía mucho mal rollo en la escuela. Yo iba al colegio y me hacían la vida imposible. Sí, la tomaron conmigo desde pequeña y me fue muy difícil pasar los años del colegio. Y obviamente cuando yo escribí esta canción con Claudia, decidí escribir una canción que hablara de eso.